Hola amigos de Motosnet, estamos en Calafat y hoy no vamos a probar una moto como estamos acostumbrados, una moto nueva. Hoy vamos a hacer un proyecto diferente. Hoy estamos participando en las cuatro horas de resistencia de Monlau, un proyecto muy guapo de formación de mecánicos que hoy se examinan aquí en su etapa final de la carrera. Y bueno, nos han liado a hacer una carrera de resistencia. Ayer hicimos los clasificatorios, nos llovió, nos pasó de todo. Y bueno, la verdad es que aquí tengo mi equipo trabajando en la moto. La cosa pinta bien, estamos terceros y bueno, son cuatro horas, es resistencia, puede pasar de todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y después del vídeo os explico a ver qué pasa ahora. La Monlau Endurance Race es el proyecto escolar único en el mundo, porque al final en Monlau Motul lo que hacemos es formar a los tres actores del motor sport, a pilotos mecánicos e ingenieros y sin duda es una endurance pensada por y para el alumno, donde se decide en el pitlane. Desde hace cinco años que estamos juntos en esta iniciativa de formación, de formación de alumnos, de técnicos que aspiramos a que lleguen a tomar parte en diferentes disciplinas deportivas. De sobras es conocido la gran presencia de alumnos de Monlau en el Mundial de MotoGP, en Superbike y en muchas otras disciplinas. Desde hace unos meses de preparación para esta Endurance, en los que hemos tenido que desmontar entera la moto y volverla a montar pieza por pieza. Limpiar, engrasar, preparar toda la instalación de datos de 2D para hacer el mapa. Por mucho que los alumnos los preparemos bien en las aulas taller, en las aulas taller de la escuela de Monlau Motul, el hecho de estar en el circuito, el hecho de que vivan una experiencia totalmente real, como puede ser la Endurance, no es lo mismo que en la escuela. Cuando empieza la carrera ya hay que controlar poco. Ya va todo más suelto, todo automático. Las claves son mucha calma, que en momentos de tanta tensión es muy complicado. Pero calma y organización es lo fundamental y constancia, mucha constancia. Nunca sabes cómo va a salir. Hay preparación antes, pero nunca sabes qué puede pasar el día de la carrera. Para mí esta experiencia es la culminación de un de un grado formativo, evidentemente donde pone a prueba todos sus conocimientos técnicos. Hay mucha gente a tu cargo, que al final hay ingenieros, los que están preparando la estrategia, mecánicos que tienes que tener siempre preparados para hacer los mandatorios, las paradas de gasolina... y al final no hace falta mucha organización para saber llevar a todo el equipo y poder cumplirlo todo en sus plazos. Poder competir contra nuestros amigos haciendo lo que nos gusta, que es la mecánica, creo que es lo mejor para terminar una gran fundación. Soy muy contento, hemos trabajado bien. La primera vez trabajando con el equipo, porque al final en el cole trabajamos juntos, pero no era en situación real de carrera y con adrenalina, con estrés y con todo. Al final todos los que estamos aquí somos apasionados del motoresport y los profesores, el trabajo que hacen a diario con el alumnado es transmitir esa pasión, pero siempre con un rigor y con un método de trabajo que hace que al alumno realmente le sirva para el día de mañana. Estoy muy feliz, la verdad, porque al final llevamos dos años en Monlao que estás preparándote para ser mecánico de competición y aquí es lo que vives realmente. Con este proyecto tan gigante a nivel de logística y de preparación y todo, ha sido brutal. Pues como veis, al final las cosas bien hechas tienen su recompensa. Aquí tenéis el trofeo y, nada, decir que ha sido una experiencia brutal gracias a Monlao y, bueno, gracias a mi equipo que ha sido una pasada. La verdad es que todo ha salido bien, no hemos tenido ningún problema. Aquí está el kit de la cuestión, que nunca se tuerza la cosa. Tanto mi compañero Mark Guillamel como yo hemos sido bastante constantes, hemos podido hacer un buen equipo. Y, bueno, la verdad es que todo ha salido a pedir de boca y, nada, me llevo este súper recuerdo y espero que a vosotros os haya gustado el vídeo. Dejadme comentarios en like si os gustaría tener una experiencia como esta. Nos vemos en el próximo. Gracias.